¡Vamos! ¡Prepárense! ¿Cómo se trata? Mi amigo Eulises ha subido a Gyarados a modo X, me ha compartido su vídeo y también su tablero para poder ver qué tan poderoso es y así todos pueden ver si rinde o no un Pokémon en su versión X. Si tienes a Gyarados y ya estás pensando en subirlo a X, este vídeo es el indicado. Bien, lamentablemente no hemos podido grabar el momento en que volvimos X a Gyarados, pero por lo menos tenemos la imagen donde sale Lance con Gyarados. Lance ya tiene su traje X que creo que es un kimono, si no me equivoco, de color blanco, un poco dorado y ya la malla o la faldón, creo que se le dice, de color un poco rojo vino. Por acá tenemos las estadísticas, tiene 705 de vida, mucha vida, ataque 387, defensa 107, fíjense en el ataque especial 410 de ataque, una brutalidad y bueno ya defensa 192 y velocidad 252. Me impresiona mucho lo que es el ataque especial porque sube hasta 400, todo Pokémon que supera los 400 ya de por sí va a atacar fuerte. Sin dudarlo, la habilidad que le deben colocar a Gyarados es crítico potente más 2, sí o sí esa habilidad le conviene mucho. Pero cabe destacar que Gyarados es un Pokémon que depende mucho de otros supports, por ejemplo alguien que le danza lluvia y otro que le aumente el crítico. Para que les quede claro que Gyarados siempre va a necesitar un support para poder sacar su máximo potencial. Y claro, como es para todo el público, tenemos que tener tableros para nivel 1, nivel 2, nivel 3, en dos opciones, por lo menos sin Movie Power, cuando está potenciado también con Parálisis y con Danza Lluvia. Y por otro lado tenemos el que está usando mi amigo Eulises, que es el tablero Danza Lluvia potenciado todo a Hiper Rayo. Por eso es que Hiper Rayo puede pelear tan duro porque está full potenciado Hiper Rayo más Danza Lluvia, ¿ok? De igual forma, si quieres ver la explicación directamente paso a paso de los que son los tableros compis, pues al final te dejo el vídeo de la explicación del tablero compis para Gyarados. Ahora bien, este es el tablero de Eulises que él ha utilizado en esta batalla y claro, tengo que presentarlo porque este vídeo es de él. Y claro, como comentarista de esta batalla tan impresionante, tengo que decirles unos pequeños datos antes de retirarme y es lo siguiente. En esta batalla vamos a utilizar lo que es la Danza Lluvia de Pelipper, que si tienes a un Swamper, mucho mejor aún puedes utilizarlo también. Estamos usando la doble robustez de Blasto, es más que le estamos aumentando la barra de movimiento para que sea mucho más rápido y también le estamos dando crítico. Por eso es que el crítico potente se puede activar en esta batalla. Entonces, para que tú lleves al máximo el poder de tus Gyarados, debes llevar sí o sí o un Pelipper o un Swamper que te pueden dar Danza Lluvia, un Blastoise que te puede dar doble robustez y crítico o cualquier otro Super que te puede dar crítico también. Y pues nada, atacar con todo el poder de Hiper Rayo que tiene el mismo nivel que un Sin Movie. ¿Te imaginas atacar a cada instante que me corre un Sin Movie? Bueno, aquí te lo dejo en esta batalla, así que disfrútala, cortesía de Eulises y nada, chau chau. Espero que sigas viendo muchos más videos de Traje Hex y si vas a subir un Traje Hex, no dudes en escribirme para que también pueda salir en estos videos. Chau chau gente, disfruta la batalla. ¡Como! ¡Como! ¡Ifá! Flowel, mate. ¡Todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡It's our turn! ¡Now! ¡Ya! ¡You've got this! There! Come on! Go! You got this! Now! Come on! ¡No! ¡Do it! ¡C'mon! ¡Go! ¡Go! ¡Ah, regrettable! Ha ha, excellent! ¡Victory is ours!